Música Es triste que se haya visualizado este caso y haya tomado de este cabo público y haya generado un debate dentro de la sociedad paraguaya permitió sacudirnos como sociedad Lo que se busca es generar una conciencia de no callar la voz porque el abuso sexual de niña está muy ligado a la violencia intrafamiliar y al sesgo paternalista de nuestra educación paraguaya Música 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 Música